Hola a todos y bienvenidos a mi canal, yo soy Camila y el día de hoy les traigo un nuevo video El día de hoy les traigo un vlog, hoy es el 31 de diciembre del 2022, significa que hoy es año nuevo Y que mañana va a ser el 1 de enero, por lo que estoy haciendo un vlog este día Ya es almuerzo y en la mañana no hice mucho, me levanté a las 10 de la mañana, bien gracias, bien tarde Y pues sí, como ustedes siempre saben, en los vlogs ya les cuento algunas cositas de estos días Y como he pasado básicamente mi semana hasta llegar hasta hoy, ¿verdad? Pues sí, voy a empezar a organizar mi escritorio, estoy en el proceso de reorganizar mi cuarto, entonces Eso va, está en proceso Y estoy montando un video, así bien bonito, con mensajes de mi familia y demás que lo voy a presentar hoy Para año nuevo Y pues sí Pero sí Esta semana he hecho valor de cosas Salí a un restaurante el miércoles con una parte de mi familia Fuimos a un restaurante asiático Y yo me pedí un arroz frito, un arroz frito con pollo Estaba muy bueno, ya yo lo había comido antes Y pues sí Después ayer Ayer fue un poco movido porque en la mañana limpié mi cuarto Después Yo tuve un compromiso en la tarde Y ya después vine una visita en la casa Entonces Ha sido una semana interesante Lo mejor es que Mi meta para estas vacaciones que tuve también en el colegio Era como desconectarme de todo lo que era colegio Y lo he logrado O sea, no estoy preocupada por nada de eso Y voy muy bien A todo esto pasó Navidad Sí El 24 lo pasé en la casa de mis abuelos De parte de madre La pasó muy bien Pude hablar con mi prima y demás Y Pues sí Para mis reglas de Navidad Bueno El más memorable para mí realmente fue este anillo Ya que no lo pude enfocar con la otra Aquí está Miren que lindo Me gusta bastante Y pues sí Esto me lo regalaron mis padres Ok Soy terrible haciendo vlogs Pero no importa Porque todavía lo mejor del vlog no ha llegado Entonces Ahora mismo estoy con mi familia Y vamos a pasarla O sea, para decir el año nuevo Vamos a intentar despasarla con la familia de parte de mi papá Y Y una vez nos son las 7 y 40 50 Casi las 8 Y comimos en familia O sea, comimos Mi mamá Mi papá Mi hermano Y yo Comimos tacos Bien lindo Eso fue lo que comimos el año pasado Pasa que el año pasado realmente estábamos enfermos Este año no Y pues A las 9 Vamos a bajar A compartir Porque vivimos en un edificio Entonces Pues sí Así Uh sí Así es mi outfit de hoy Miren Yo creo que ustedes Sí, ustedes Yo creo que han visto este outfit Antes O por lo menos la falda Creo que en este top no Pero sí Ahora mismo Creo que me voy a bañar Otra vez Porque me bañé bien temprano en la mañana Y Me voy a poner un vestido Y les voy a mostrar mi outfit Claramente Del día de hoy Voy a poner un poquito de maquillaje Para no estar tan así Aparte que Me parezco un fantasma Bien gracias No tengo Como no cojo sol casi Estoy Como fantasma Y pues sí Ya nos venimos Ok Bueno Ya me bañé Y ya me cambié Son las 8 y media Y miren Tengo este collar Y ahora les voy a mostrar Mi outfit entero Bueno Les voy a mostrar Mi outfit Mira Tengo estos zapatos Bien lindos Uy Y después Este vestido negro Bien clasiguito Ok Ahora quiero hacer Un OOTD Como siempre hago Entonces bueno Estos aretes Son artesanes Alguien Los hizo Para mí Verdad Después tengo Mis anillos Los cuales Este Uff No voy a caer El cual Este Que se ve así Otra vez Unimos con esto Este que se ve así De corazoncitos Y es Yo no entiendo Quien es En la República Dominicana Llamada Ahora mal Estos son mis Otros anillos Que tengo aquí Ustedes Estos no lo han visto Ya Y cuando ahora Ahí Es una bolita Pero Este Collar Me lo regalo Mi mamá Después tenemos Estos zapatos Que son De una tienda Que ahora no acuerdo El nombre Pero creo que Se llama Picado Y este vestido Es de Amazon Yo sí Este es mi outfit Ah sí Después tengo El famoso Abrigo Que yo siempre digo Que este es el más Como para salir Que tengo Que no sea De que una Bufanda Una pasmina Y esta es esta cartera Que es de Amazon Y me pega Ya que estoy Todo en negro Pero sí Ah Ok Para mi maquillaje Aquí está Tengo un pintal a besosado A ver si se ve Ok Ahí Tengo un pintal a besosado Como oscurito Sombras De rose gold Y no tengo base Ni mucho menos Porque es muy pesado Y no me quiero poner base Y después tengo aquí Mis uñitas Bien lindas Son blancas Ah Ahí se ve Son blancas Hola Pero sí Uno Vean lo de Lemba Ay chiquito Ahí va pesando Aquí nadie tiene un vaso No No Ok Ahora que estoy editando el vlog De año nuevo Y mi viaje a la playa Me di cuenta De que Esta que está aquí No dijo La diferencia De cuando era año nuevo Cuando estaba en la playa Entonces Los próximos clips Y fotos que van a ver Son ya Nosotros estando en la playa Del primer día Entonces Pues sí Claro Hay demás días Pero el próximo clip Que viene después Entonces sí Todo bien Es decir Que salimos de la capital A eso de las Dos y media Y llegamos aquí A las cuatro Thank you Porque Hay un tapón En un lado Y no se trazo Entonces Es mi outfit Tengo un abrigo Porque en esta habitación Hace un frío Que ya Esta cosa Y tengo esta faldita Que ustedes han visto En otros outfits Míos Pues sí Estamos esperando la cena Porque ahora mismo Son casi a las cinco Y la cena Empieza a las seis Así que No, no almorzamos Pero sí En el camino Nos esperamos Un sitio Donde compramos Alguna picadera Y después La vez más o menos Comimos Y pues ya estamos Esperando a las seis Para poder cenar Pero sí Y eso yo Lo voy a conectar En internet De aquí Con todos mis aparatos Bien, gracias Ok, es un mini update Fuimos a la piscina Hoy Que ayer nada más Fuimos a la palestra Yo Eso de las dos Ya volvió a mi habitación Mis padres Me volvieron a eso De las Tres Cuatro Estoy muy segura Pero ya Yo no daba más Miren mis uñas Ya se me está yendo Pinta uñas Pero fin Me lavé el cabello Y ahora ellos Se fueron a cenar Yo No fui A mí me pidieron un service Porque yo Estuve en modo No salir I am tired Y pues sí Estoy aquí Estoy con abrigo Porque estos Aires hacen frío Déjenme aclarar ¿Qué? Ah sí La habitación Aquí está Que este aire Creo que este Me inventó algo así Y hace un frío Mi madre Y después Este es mi aire Ahora estoy en 23 Pero eso Cuando empiezo a enfriar Y yo me siento Ahí Hace un frío O sea Cuando estoy Uno no puede estar Tranquilo sentado Es un tema Estoy pensando Que seguro Me han olvidado así Ay qué horrible soy En fin Entonces That's the day Of today Yo he grabado Miniclips De todo Entonces Pues sí Que al final Yo primero pensé Que iba a ser un vlog De 31 Después pensé Que iba a ser un vlog De la playa Pero estoy viendo Que como casi no he grabado Entonces me es boring Para de que hacer dos vlogs Porque serían como Seis minutos cada uno Creo que voy a juntar Los vlogs Del 31 Y este es Media semana En la playa Porque nos vamos a hacer Viernes Mañana ya es jueves Y pues sí Hola soy yo Otra vez Me di cuenta Que tampoco Hace el vlog Así que Eso fue todo Por el vlog Ese básicamente Fue mi pequeño resumen De Todo lo que fue Del 31 Hasta el 6 de enero Y pues sí Espero que les haya gustado No olvides suscribirse Denle like Y nos vemos en un próximo video Bye Bye